Hola, buenas noches, estamos en tu escenario, pasando una tarde muy calurosa hoy aquí en Querétaro. Cuéntenos cómo está en casita, le voy a dar los teléfonos del estudio para que nos haga favor de llamarnos. Tenemos un gran grupo hoy, es la rondalla Ilusión Bohemia. Háblenos también para pedirnos alguna canción que les guste, porque acuérdense que esta semana seguimos festejando a la mamá. Aunque ya haya sido todo, tu escenario les va a festejar toda la semana mamás. Entonces hoy les trajimos una rondalla hermosa, tiene canciones padrísimas, ya las oímos ahorita, que estaban ensayando. Miguel, bienvenido, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué canción nos van a cantar primero? Y vamos a empezar con una canción con la que tradicionalmente nosotros como grupo comenzamos todas las serenatas, se llama Oye mi canción. Pues entonces los dejo con la rondalla Ilusión Bohemia, con su canción. Les recuerdo los teléfonos del estudio para que nos hablen, es el 238-5111 y el 238-5255. Pídanos sus canciones mamá, las seguimos complaciendo. Los dejo en tu escenario. Oye mi canción, tierna melodía. Que vengo a cantar, que vengo a cantarte hasta tu ventana, dulce amada mía, por ellas habrás. Que vengo a cantar, que vengo a cantar, que vengo a cantar, dulce amada mía, por ellas habrás. Que vengo a cantar, dulce amada mía, por ellas habrás. Que vengo a cantar, dulce amada mía, por ellas habrás. Muy bien muchachos, muy bien está muy padre, ya llegan muchas felicitaciones para ustedes, gracias a toda la gente que se toma la molestia de llamarnos de felicitarnos, mire, la familia Mendoza Montero pide el tema de Yo Nunca Supe Más Sin Ti de ti muy bien, muy bien la señora Estela felicita la rondalla y pide el tema de Gema se los vamos a ir recordando para que nos cumplan, nos cumplan claro que sí, Miguel Ángel pide el tema de Gema también para su amada Miguel Ángel, esta ahorita se la vamos a sacar para Gema otro Miguel Ángel Alejandro González felicita la rondalla y pide el tema de Historia de Amor una similar esa no la tenemos, pero una similar si le cantamos yo si les quiero comentar ahorita de aquí entra el público un gran hombre, un gran ser humano nos dio esta tarjetita y yo quiero compartirlo con todos ustedes escuchen poder disfrutar de la música y los recuerdos de la vida es vivir dos veces un hombre sin recuerdos y sin alegría es un hombre perdido ¿qué opinan? no, completamente de acuerdo y más aquí que tenemos tantos músicos ¿qué opinan? bueno, entonces regálenos entonces si no nos van a opinar regálenos entonces su música entonces ¿cuál les va a regalar ahorita? este, acá está el Maestro Semonés ¿cuál? Noche de ensueño Noche de ensueño nos dejo entonces con Noche de ensueño con la rondalla muchas gracias con cariño para todas las mujeres que nos escuchan Noche de ensueño En esta noche de ensueño he venido, mi amor, a ofrendarte y no encuentro palabras que expresen mi ternura, pasión y ansiedad yo solo sé que te quiero que me siento feliz al mirarte y en la gloria reencuentro sin sueño que tu amor he logrado alcanzar venidame también tu ternura que mi calma está bien sanciedad que esta noche de estrellas y lunas vea mis sueños volver realidad yo solo sé que te quiero que me siento feliz al mirarte y en la gloria me encuentro sin sueño que tu amor he logrado alcanzar en la gloria y en la gloria y en la gloria y en la gloria que tu amor he logrado alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!